¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Rosenblatt y hace algunas semanas hice un experimento. Busqué Cristina Kirchner en YouTube. ¿Para qué? Más, más. Dios santo. Buah, eh, desastre. Comunista, chorra, dictadora, asesina, ladrona... Bueno, una cosa que voy a decir, pero ¿qué es esto? Cualquier canal de aire, a cualquier hora. No digo todos, pero la mayoría. Uno entra a YouTube y pareciera que el peronismo es el gran calvario del pueblo argentino. Pero después resulta que hay elecciones y el peronismo no solamente gana, sino que incluso hasta tiene algunos candidatos en las listas que pierden. O sea, lo critican pero bien que les da de comer, guachos, eh. La cuestión es que me dije, che, pará, ¿por qué no aprovechar la cuarentena y hacer un buen video de Cristina? Que es la peronista más importante de nuestro tiempo. Después dije, che, me digo, vamos a aprovechar la cuarentena, ya se te pasó un poco el tren porque arrancamos en marzo, estamos en septiembre. Pero después dije, bueno, mejor tarde que nunca. Así que bueno, en fin, me propuse hacer un video sobre Cristina Fernández de Kirchner. Otro video sobre Cristina Fernández de Kirchner porque, aclaro, para no faltarle a la verdad, que yo a Cristina la banco, que yo a Cristina la quiero, que la voté todas las veces que se presentó y que la voy a seguir votando todas las veces que se presente. Pero la idea de este video no es hacer una oda a Cristina. Les decía, en YouTube Cristina parece como una dictadora comunista, chavista y totalitaria, pero si uno entra a Wikipedia se encuentra con que Cristina fue Diputada de Provisión en Santa Cruz del 89 al 95, Convencional Constituyente en el 94, Diputada Nacional del 97 al 2001, Senadora Nacional por la Provincia de Santa Cruz del 2001 al 2004, Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires del 2005 al 2007, Presidenta de la Nación del 2007 al 2011, Presidenta de la Nación del 2011 al 2015, Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires del 2017 al 2019 y actualmente es la Vicepresidenta de la República. Es decir, tiene más elecciones que un libro de historia del siglo XX, tomos 1, 2, 3 y 4. Aunque la verdad no sé si habría tantos tomos de elecciones en el siglo XX. Bueno, no importa. Voy a hablar principalmente de su trayectoria política, así que esta primera parte del video va de cómo llega justamente a convertirse en una militante política. Luego veremos cómo de esa militante surge una conductora. Pero arranquemos por el principio. Cristina Fernández nació nueve meses después de la muerte de Vita, el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata. La Plata queda... Ahí, exactamente. Y en esa época se llamaba Ciudad Eva Perón. Cristina es la primera hija de Eduardo Fernández y Ofelia Wilhelm. Él era chofer de colectivo, radical y balvinista. Ella era empleada en la dirección general de rentas, peronista y secretaria general de su gremio. No voy a ahondar demasiado en su infancia. Le iba bárbaro en la escuela, se sacaba a todos diez. Era tremenda traga, en palabras de ella incluso. Jugaba muy bien al truco. Y era una genia, básicamente, según pude recabar con mi equipo de investigación. Eras muy traga vos. Yo te imagino traga. Sí, sí. Te imagino re traga. Re traga. Pero de chiquita traga también. De chiquita insoportable. Yo, 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 Cristinita, yo, yo. Yo la que más sabía, la que más sabía, la que quería taparle la boca a todo. Ah, no. De chiquita insoportable. Y nadie te ponía, decía, para, nena. Y no, porque había que romperse el alma como me la rompía yo. Cuando terminó el colegio, estudió un año psicología, pero se ve que no le gustó porque después se cambió a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Corría el año 1973 y Perón estaba retornando a la patria después de 18 años de proscripción. Son años de mucha movilización y del surgimiento de un nuevo sujeto político, que son las juventudes revolucionarias. Hablamos un poco de este tema en el video de Tinder en los 70. Si quieren chusmear un poco, se los recomiendo. Y en 1974, Facultad de Derecho, La Plata, Perón, Montoneros, Isabel, López Rega, pum, pumba, tuqui. Hasta que un día, en el medio de la Facultad, se cruza con un chabón alto, flaco, medio desgarbado, anteojos y vos agradecele a Dios, la Virgen, la Luna, Entauro y la homeopatía. O en lo que vos creas, que ese día, en ese lugar, se encontraron esas dos personas porque realmente tuvimos muchísima suerte. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo te llamás? Néstor, ¿vos? Cristina. Ah, Cristina, mucho gusto. Nos podemos casar. Dale, me va. Y después yo puedo ser gobernador. ¿Vos senadora? Bueno, si vos sos gobernador, yo voy a ser presidenta. Epa, ¿no te parece mucho? No, te amo. Viva Perón y la Santa Federación. Y mueran los salvajes unitarios. Bueno, las cosas que se dice la gente cuando se enamora, ¿no? Te lo voy a andar contando yo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández se casan el 8 de mayo de 1975 después de 6 meses de haberse conocido. Hoy dirían que son unos intensos. Porque vos a los 6 meses recién estás clavándole el segundo like a una historia de Instagram y ellos ya estaban casados. Pero bueno, no importa, otras épocas. Militaban en la juventud universitaria peronista y seguramente la mayoría de ustedes escucha los 70, la JP y se imagina un fierro y la lucha armada. Pero lo cierto es que ni Néstor ni Cristina participaron de la lucha armada. Cuando a Cristina le preguntan si Perón la echó de la plaza en referencia a ese histórico acto del 1 de mayo del 74, ella responde que ese día ni había ido a la plaza, por ejemplo. Ella no estaba de acuerdo con discutir la figura y el liderazgo del general Perón. Nunca estuve de acuerdo con desconocer a Perón como el liderazgo natural del proceso de cambio de la Argentina. Nunca estuve de acuerdo en eso. Fue una diferencia muy fuerte y definitiva. Después de casarse, Néstor y Cristina se mudan a Citibel, ahí cerquita de La Plata, y cuando arranca la dictadura, en esa misma casa, le dan refugio a una pareja de amigos, Gladys de Alessandro y Chiche la Bolita. Vivían los cuatro, compartían el mismo techo. En abril, el terrorismo de Estado secuestra y desaparece a la Bolita y esto acelera una decisión que ya venían madurando desde hace un tiempo. Néstor se recibe en junio del 76 y se mudan al sur de donde era la familia de los Kirchner. Recordemos, La Plata, ciudad estudiantil, estaba muy agitado con el terror, con la violencia, con el terrorismo de Estado, con las desapariciones, y ellos se van al sur, a Río Gallegos. Cristina todavía no se había recibido, así que iba y venía de Río Gallegos a La Plata hasta 1979 cuando se recibe. En el medio nace Máximo, el primer hijo de la pareja, el 16 de febrero de 1977. ¿Entienden esto? O sea, ellos se mudan a Río Gallegos en el 76, pero ella se recibe en el 79. Es decir, que del 76 al 79, Cristina viajaba de Río Gallegos a La Plata para rendir libre y recibirse de abogada. ¿Ok? Un poco de contexto. ¿Y qué hacen en el sur? Laburan, que se ponen a laburar juntos como abogados. ¿Y qué más hacen? Plata. Ganan mucha plata. Y esto no tiene que ser un tabú, ni un tema del cual no se puede hablar, ni un misterio oculto. Néstor y Cristina, antes de iniciarse en la función pública, ya tenían muchísimas propiedades y muchísima plata. ¿Y qué más hacen en esos años? Bueno, militan políticamente. Construyen, agitan como pueden, teniendo en cuenta que todavía estaba la dictadura y que no era, obviamente, sencillo hacer política. En 1980 les ponen una bomba en su estudio de abogados. Lo que Cristina recuerda de ese hecho es a Néstor caminando entre los escombros, tratando de pensar cómo reconstruir aquello que estaba en ruinas. Estaba reconstruyendo y levantando el estudio, dándole instrucciones a los carpinteros, las secretarias nuestras recogiendo los libros, limpiando lo que había podido salvarse del incendio. Era un hombre que no... solamente podía derrumbarlo físicamente, al menos la muerte. En el 81 la dictadura empieza a mostrar fisuras y se retoma cierta actividad política. Néstor y Cristina abren la primera unidad básica que tienen en Río Gallegos, el Ateneo Juan Domingo Perón. Y este es un punto importantísimo porque de ese lugar surge el primer registro conocido de Néstor y Cristina juntos compartiendo un acto político. Bajo la consigna de esta es la lista del pueblo y Ateneo al gobierno y el pueblo al poder. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Quirla. Nosotros, donde hay un pueblo que está pasando hambre, donde hay desocupado, donde la represión de la dictadura militar ha enjangrentado todo el pueblo argentino, nos parece avergonzante que haya campañas multimillonarias en el peronismo, donde dicen que van a defender al pueblo mientras ese pueblo está sumergido en la última de las miserias, compañeros. Está bueno el video, está bueno el registro, está bueno el discurso, pero les cuento una cosa. Estaban yendo a una interna por la gobernación de la provincia y perdieron, no solo que perdieron, sino que salieron últimos. Había tres listas y ya salieron últimos. El que ganó fue Puricelli, que terminó siendo gobernador de la provincia y años más tarde se convertiría en ministro de defensa de Cristina. Pero no nos adelantemos. De 1983 es el video. Todavía no se había terminado la dictadura y la vivencia de Malvinas estaba muy cerca, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, en el territorio. Santa Cruz está al lado de Malvinas y estuvo muy afectada a las operaciones militares durante la guerra. En esta coyuntura, estos dos todavía jóvenes militantes peronistas empiezan a transitar un camino sin vuelta en la política argentina. En 1983, Néstor es candidato, pero pierde la interna. Siguen militando. En 1985, se vuelven a presentar, vuelven a perder. Siguen militando. Y en 1987, por primera vez en la historia de la Argentina, los Kirchner ganan una elección. Es la Intendencia de Río Gallegos que la ganan por 111 votos. 111 votos que cambian el destino de todos y de todas. Gracias eternas a esos 111 santacruceños que con su votito nos salvaron porque hoy estaría gobernando López Murphy. Quizás, bueno, no importa. Me calmo porque dije que no iba a ser una oda, ¿ok? No es una oda, ¿ya? Y a partir de ahí, no paran. Néstor y Cristina, dos potencias en busca del proyecto nacional. Gran acto del Frente para la Victoria Santacruceña con la presencia de todos sus candidatos y del presidente del Partido Justicialista, doctor Néstor Carlos Kirchner. Viernes 17 de septiembre a la hora 22 en el Río Gallegos. Gracias a esa gestión en la Intendencia de Río Gallegos es que ellos pueden ir a disputar dos años más tarde la gobernación de la provincia en 1991. Hay varios discursos de Cristina en esa época que me gustan mucho y que sirven para dimensionar de dónde viene y cómo construye lo que hoy representa. Les voy a mostrar dos. El primero es este en una unidad básica de Caleta Olivia. Quiero agradecerle a todos ustedes nuestra presencia y dirigirme a ustedes no como diputada electa del Frente para la Victoria Santacruceña sino fundamentalmente como lo que siempre fui. Soy y seguiré siendo una militante política. Esta distinción compañeros no es caprichosa obedece a una concepción a una decisión y una forma de vida la de seguir privilegiando el contenido por sobre las formas y el trabajo por sobre los honores. Y este es el otro también del mismo año 1989 también en una unidad básica en este caso criticando al gobernador Puricelli y diciendo unas palabras que mantienen absoluta vigencia hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas voces no se escuchaban en el Congreso del 86? Cuando éramos los únicos que levantábamos la voz. Yo pregunto una cosa compañeros nos quejamos de los dirigentes pero y qué somos los militantes que por un puesto por si hubieran el presupuesto aceptábamos por ahí cosas que no deberíamos haber aceptado. Esos son los dos puntos. ¿Cuántos compañeros son juntos? ¿Cuántos compañeros fueron a decirle de cara como decimos nosotros compañeros Puricelli está equivocado? No, éramos muy pocos. El peronismo no es una película que no viene siendo así ni que no tiene en pie que no tiene en pie. El peronismo viene de mucho antes compañeros. Por eso juzguemos nuestras propias actitudes como mentales con la misma naturaleza y el círculo de la autofísica que juzgamos a nuestros dirigentes. Los dirigentes compañeros las dirigencias sociales y políticas nunca son mejores ni peores de que aquí las representan. Y aunque esto suele duro compañeros hay que decirlo. Yo no creo yo no creo que sociedades en crecimiento en desarrollo progresista con buenas propuestas den todos malos dirigentes. Los dirigentes no son más ni menos que el reflejo es donde se mira la base social que lo dispensa compañeros. No hay dirigencias malas y bajas o militantes o buenos. Todo está concatenado con lo otro. Todos somos consecuencia de los mismos aciertos y de los mismos errores. Me gustan mucho estos videos porque muestran muy bien por qué la queremos tanto a Cristina porque mientras en la tele la pintan como una loca que un día se levantó y dijo voy a construir el imperio del mal nosotros lo que vemos es justamente una militante política que hace muchísimo tiempo que viene defendiendo los mismos intereses y que viene discutiendo la política argentina desde esa época en una unidad básica en Caleta Olivia hablando con la misma vemencia y la misma convicción con la que habló en Plaza de Mayo el 9 de diciembre del 2015 cuando terminó su segundo mandato. No tengo que tomar ninguna bandera porque siempre la he tenido en mis manos. En el 89 Cristina comienza su carrera como legisladora ya sea provincial o nacional en el 90 nace Florencia su segunda hija y un año más tarde 1991 Néstor es electo como gobernador de la provincia de Santa Cruz en el 95 es reelecto en el 99 es re-reelecto y en el 2003 bueno lo que todos sabemos realmente no es muy difícil decidir a la par de Néstor Cristina también comienza a presentar selecciones asumiendo casi siempre la enorme responsabilidad de ganarlas y se desempeña como legisladora durante toda la década del 90 década en la cual la República Argentina estuvo gobernada por el doctor Carlos Saúl Menem en ese entonces el radicalismo contaba con una figura díscola crítica de la conducción de su partido y muy hábil para declarar que era Elisa Carrió el peronismo también tenía una figura díscola que criticaba la conducción del partido y que hablaba bárbaro que era Cristina no eran amigas pero públicamente tiraban varias paredes juntas y tuvieron las dos una participación destacada en lo que fue la comisión investigadora del atentado a la AMIA un tema clave en la vida política de Cristina que retomaremos más adelante hay una lógica de la impunidad que no viene ahora solamente de AMIA la SIDE no sabían la SIDE la Federal cómo funcionan y siguen funcionando en la Argentina los organismos de seguridad y de inteligencia no se modificaron absolutamente nada vienen desde hace décadas funcionando en el marco de lo que se conoció como la doctrina de seguridad nacional esto es cuidar gobiernos y no cuidar ciudadanos y no fueron depurados porque obediencia de vida punto final e indultos crearon en la Argentina una lógica de la impunidad cómo no van a participar digo yo Rivelli y otros tipos de la Federal en esto si en este país desaparecieron 30.000 argentinos y a nadie le pasó nada hay una lógica de que puedo hacer cualquier cosa y a mí no me pasa nada lo que dice Cristina es algo ella está denunciando y todo el mundo se avía durante toda la década del 90 tanto Néstor como Cristina fueron críticos de la política de la Casa Rosada es decir fueron críticos del menemismo esto quiere decir que eran opositores al menemismo mirá no necesariamente o sea no es todo tan taxativo Néstor era gobernador de una provincia patagónica con obviamente relación con la Casa Rosada pero lo cierto es que nunca se llegó bien con el tubo ¿en estos momentos cómo calificaría la relación con el ejecutivo nacional? como siempre existencia difícil yo no pertenezco al poder de reunión menemista se lo ha dicho el propio presidente eso me da autoridad moral para hablar con absoluta propiedad nosotros tenemos una postura de construir un país verdaderamente federal justo equilibrado donde haya lugar para todos los argentinos y donde no haya argentinos incluidos en el sistema y argentinos excluidos en el sistema de principio a fin Néstor estuvo en contra de la política oficial con respecto a los hielos continentales en 1992 y terminó siendo el único gobernador del PJ en apoyar a Dualde en 1999 cuando ya menem lo tenía montado en un huevo al cabezón ahora ustedes se quieren quedar con el video de YouTube ese en el cual se titula Kirchner dice que menem era el mejor presidente desde Perón yo no tengo problema si se quieren quedar con eso quédense ahora sepan que eso no es verdad incluso si se toman el trabajo de ver el video van a ver que Néstor nunca dice la frase que el título del video dice que dice pero bueno piensen lo que quieran lo cierto es que Néstor y Cristina no se pasaron toda la década del 90 tirando piedras a la Casa Rosada y tampoco fueron adictos al poder menemista no se fueron del PJ del partido justicialista en toda la década del 90 y cada vez que Cristina se refiere a esa época ella asume que gobernó su partido vos sabés que sí pero no se comía ninguna y cada vez que tenía que hablar se picaba todo mal una comprensión de lo que es el rol oficialista en muchos segmentos de la clase dirigente argentina donde se piensa de repente bueno que ser oficialista es decir a todo que sí y que de repente el que dice que no o que tiene una crítica una política una determinada actitud de un funcionario bueno es casi casi un traidor de esa patria yo creo que no es así porque además esto tiene como correlato la comprensión por parte de quienes detentan por allí el poder ejecutivo de que cuando se hace una crítica y entonces ese ministro o un funcionario de la renuncia sería como una suerte de digamos debilitamiento frente a la oposición yo creo que no tanto es así que en 1995 la expulsan del bloque oficialista del senado y en 1996 la tapa de las revistas ya se refieren a ella como la patagónica rebelde intenten hacer el ejercicio de pensar a Cristina antes de ser presidenta antes de lo que ustedes ya piensan de Cristina digamos de lo que ustedes ya perciben de ella de lo que ustedes ya sienten de Cristina Cristina era senadora y se daba la particularidad de que el gobernador de su provincia era su compañero su marido yo te digo a vos ahora que estás mirando el video nombrame un senador por la provincia de Santa Cruz y lo más probable es que ninguno de ustedes pueda yo de hecho por ejemplo no sé no se me ocurre no sé quiénes son gobernadores por Santa Cruz senadores por Santa Cruz ¿sabes? ¿ahí? sí ni idea la verdad que ni idea pero la cuestión es que Cristina era bastante famosa en los 90 era bastante más famosa que Néstor incluso no como una yegua totalitaria y chavista y malvada sino como una senadora hábil para declarar y que criticaba a Menem desde el partido justicialista algo que no era tan habitual hasta que Menem se tuvo que ir en 1999 y no solo se fue Menem sino que se fue todo el peronismo porque recuerden que Dualde que era el candidato al peronismo perdió las elecciones con Fernando de la Rúa Fernando de la Rúa que era el candidato de la alianza la alianza era una alianza entre el radicalismo y el frepaso el frepaso es un partido que nació de la disidencia menemista en la década del 90 y al cual probablemente nunca le dediquemos un video pero básicamente lo que podemos decir de los dirigentes del frepaso es que tomaron un camino distinto al de Néstor y Cristina porque ellos si se fueron del PJ se fueron del partido justicialista bueno alianza radicales y frepaso el vice Chacho Álvarez del frepaso el presidente de la Rúa radical al poco tiempo Chacho renunció Chupito se agó quien quedó Chupete bueno que pasa cuando gobiernan los radicales no lo digo yo lo dice la historia 2001 cabalo corralito deuda represión estado de sitio helicóptero 5 presidentes en una semana y después llega Dualde figura clave del peronismo bonaerense y figura clave también de lo que sería la campaña presidencial de Kirchner dos años más tarde acá hay que decir una cosa Kirchner no era ni el candidato natural ni la primera opción ni nada parecido ni en sus propios planes estaba llegar al gobierno en el año 2003 algunos años antes habían conformado un espacio que se llamaba Grupo Calafate que tenía la intención de generar una línea interna dentro del peronismo de ese grupo participaba también un personaje que sería muy importante para Néstor y Cristina un abogado porteño de nombre Alberto Fernández les decía Kirchner no estaba en los planes ni de Kirchner por lo menos para el 2003 y tampoco estaba en los planes de Dualde que quería ser él mismo el candidato del peronismo pero los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a manos de la bonaerense precipitó su salida y abrió la necesidad del peronismo de salir a buscar un candidato Dualde le ofreció la candidatura a Reutemann de Santa Fe que por suerte no aceptó porque hubiera salido como siempre toda su vida segundo como salió Néstor con el 22% de los votos versus el 25% que había sacado Menem y que ganó esa elección pese a que después se bajó y ¿qué pasó? ¿qué pasó? esto yo Néstor Carlos Kirchner juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad el patriotismo el cargo del presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina El de Néstor fue un gran gobierno no solamente porque revirtió un proceso de desintegración social y económica sino principalmente porque recolocó a la política y al peronismo en un camino de conquistas populares impensado hasta antes de su aparición durante la presidencia de Kirchner Cristina era senadora los primeros dos años por la provincia de Santa Cruz pero a partir del 2005 Cristina fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y esta elección fue clave porque se enfrentaron los Kirchner contra los Dualde los que gobernaban contra los que habían gobernado antes los que venían del sur contra los que manejaban el conurbano es como ese capítulo de la serie que se define todo Cristina Fernández de Kirchner contra Hilda González de Dualde Cristina contra Chiche ¿Quién ganará? ¡Qué nervios! Bueno, ganó Cristina por afán cuidados y el país seguramente todavía no lo sabía pero yo se imagino que sí Cristina no iba a terminar su mandato porque pese a contar con el 80% de imagen positiva Néstor no buscó la reelección en 2007 y la candidata fue ella Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad por delante que está en las manos una gran dirigente muy preparada y que en esto voy a ser absolutamente parcial pero estoy convencido de que ustedes piensen lo mismo una gran mujer va a ser la que va a promover y profundizar la transformación en la Argentina En nuestro país había habido una presidenta mujer que fue Isabel que era la vice de Perón y asumió la presidencia luego de la muerte del general pero esta es la primera vez que una mujer encabeza la lista ganadora cuentan, dicen, sugieren que la candidatura de Cristina fue la primera pelea fuerte entre los Kirchner y el grupo Clarín y el sector del empresariado que es conducido políticamente por Clarín que a Manieto le parecía mala idea que a Cristina no le gustaba que por qué no reelegía Néstor y la mano en coche La cuestión es que la candidata fue Cristina encabezando la lista de algo que se llamaba Concertación Plural que era un nombre horrible pero básicamente era una alianza entre un sector del peronismo representado en la figura de Cristina y un sector del radicalismo representado en la figura del candidato a vicepresidente Julio César Cleto Cobos que formaba parte de algo que se llamaba Radicales K y a lo que probablemente nunca le dediquemos un video Cristina gana las elecciones con el 45% de los votos sacándole más de 20 puntos de ventaja a quien saliera segunda Elisa Carrió que sacó 23 En tercer lugar como siempre Roberto Lavagna con el 16% Ganó en todas las provincias menos en dos en San Luis ganó Rodríguez A y Córdoba donde ganó Lavagna El otro distrito donde tampoco pudo ganar es acá en la ciudad de Buenos Aires donde su candidato Daniel Filmus perdió su primera elección contra el entonces diputado de la ciudad de Buenos Aires el ingeniero Mauricio Macri que lideraba un partido que sí Che hey se cortó la luz bueno seguimos la próxima en esta segunda parte eso lo dicen los machistas nos pasó cualquier cosa en este país impresionante no me arrepiento de nada de lo que hice los quiero mucho a todos y a todas cuídense mucho